Hola, soy María, soy el script de la película. Estamos filmando la RT, que es un retake de la 64, porque ese día nos llovió muchísimo y no pudimos hacerla. El script es mi novio, es mi novia. Yo soy el script de la película. Son mis novios, perdón, son mis novios.